Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Deporte. Aquí en la RTM, aquí en Telemotril. Comenzamos esta actualidad recordándoles que este fin de semana comienzan diferentes categorías de fútbol aficionado a nivel provincial y donde vamos a contar con la presencia de distintos equipos de la costa. Entre las nuevas ligas que se inician este fin de semana tenemos que destacar la segunda andaluza y la tercera provincial. ¿Dónde estarán? El club de fútbol motril de la mano de los equipos de la Academia, tanto el A como el B y el Puerto. Además, el Almuñécar City, por lo pronto, este fin de semana, en la segunda andaluza, tendremos al club de fútbol motril que debutará el domingo a las 11 de la mañana frente al Durcal en el Campo del Cerrillo. Y el Almuñécar City lo hará con el Medina Lausa también el domingo a partir de las 12 de la mañana y actuando como local. Por su parte, en la tercera andaluza, en el grupo primero, vamos a contar con el club de fútbol motril A, los Marinos y el Puerto de Motril. Y en el grupo segundo estará el club de fútbol motril B. Por cierto, que uno de los equipos que van a estar presentes este año en distintas competiciones va a ser el Puerto de Motril, que va a poner este año en competición las similares formaciones a las que contó en años anteriores. La demanda que tenemos y la oferta, posiblemente de los cuatro benjamines y cuatro alevines, lo mismo se queden en tres y tres. Pero bueno, ahora mismo lo importante es que estamos creciendo, que se están haciendo las cosas bien, que nos estamos rodeando de técnicos con las titulaciones y con el saber estar y saber gestionar los vestuarios. Y eso te da que el boca a boca, pues la gente sea una opción en el practicar deporte allí. Estamos muy comprimidos con el tema de los entrenamientos, con el tema de estar con la instalación, pero es lo que tenemos. Tenemos que seguir luchando, seguir peleando, reciclarnos un poco e intentar que sea lo más fructífero posible. Y nos vamos a las escuelas municipales porque tenemos que reseñar que el área de deportes del Ayuntamiento de Motril mantiene abierto el plazo de inscripción a las distintas escuelas deportivas con las que se va a contar en este curso deportivo en el municipio y con las que se quiere volver a la normalidad en nuestra localidad, para lo cual han retomado y han retornado los monitores a las parcelas que llevaban con anterioridad. Dentro de los objetivos que se marca el área de deportes con estas escuelas deportivas es trabajar al 100%. Es verdad que con la pandemia muchas de las escuelas deportivas no pudieron trabajar al 100%, bien por no ser deportes al aire libre. Y nuestra idea este año es volver al 100% con nuestras escuelas. Ya hemos incorporado prácticamente a todos los monitores del área de deportes al área y la idea principal es volver al 100%. Otro de los objetivos que nos marcamos es que ningún niño de Motril se quede sin deporte. Como bien sabéis, las escuelas deportivas municipales no promueven el deporte federado, simplemente que cada niño que quiera practicar el deporte preferido de ese niño pueda practicarlo sin tener por qué estar federado y que ese trabajo ya lo hagan los clubes. Ortega, de igual forma, ha destacado que las inscripciones se pueden realizar desde el 22 de agosto en el pabellón de los deportes y a unos precios muy asequibles. Y que es verdad que muchos padres no pueden costearse esos precios de esos clubes y que dentro del área de deportes hemos puesto unos precios súper asequibles para que todos estos niños puedan practicar su deporte favorito. Otro objetivo que nos marcamos también es repartir cada escuela deportiva dentro de todas las instalaciones deportivas que tenemos en Motril, que son muchas, en diferentes zonas de Motril, para que cada niño practique su actividad deportiva lo más cerca de su casa. Y seguimos con Deporte Municipal, aunque nos vamos a trasladar de Motril a Hualchos Castel de Ferro porque tenemos que reseñar que este municipio ya ha abierto también el plazo para las inscripciones en los distintos talleres y escuelas deportivas que va a poner en marcha este año. Actividades deportivas que se podrán realizar en diferentes disciplinas, entre ellas fútbol, pádel, gimnasia rítmica. Bueno, los talleres ya están, esta semana están en el plazo de iniciación para solicitar los talleres deportivos durante este año. Como bien estáis viendo, no paramos, sino que el 18 tenemos esto. Estamos planteando también un torneo de pádel femenino que se nos quedó en el tintero durante el verano y pensamos sacarlo en las próximas semanas y las actividades deportivas que también tendrán lugar en las fiestas de San Miguel de Hualchos. Carmen Moya, concejal de deportes del Ayuntamiento de Hualchos, además recuerda que en la actualidad están dotando al municipio de una nueva pista de pádel que irá ubicada en el Romeral, con lo que se va a dar más posibilidades a los deportistas de este municipio. Bueno, sí, estamos en la construcción de una pista de pádel en el Romeral. La falta de determinar el acceso, la pista ya está totalmente construida, pero necesitamos hacerle el acceso que ya sea licitado y se empezará en breve la construcción. También considera que el verano deportivo que está terminando en estos días ha discurrido con toda normalidad. El verano ha sido muy bueno. Tanto de forma deportiva hemos tenido bastantes eventos, cultural igual y de turismo hemos tenido bastante turismo durante todo el verano y sobre todo los fines de semana hemos visto como la población se incrementaba. Pero bueno, dentro de eso la verdad es que es muy bien, un verano tranquilo con mucha gente, pero tranquilo, donde todos hemos podido disfrutar de nuestras playas, que por suerte este año ha hecho un tiempo magnífico, hemos tenido la presencia de medusas como en todos los sitios, pero yo creo que no han sido muy complicadas. Ha habido poquitos días, así que un verano muy atractivo, con muchas actividades para todos los públicos y que hemos disfrutado bastante. Y nos vamos a despedir hoy con imágenes de fútbol, concretamente de la Academia de Fútbol que tiene en marcha el CFE Motril y que este año va a contar con tres equipos en competiciones oficiales y cuyo cometido principal es el proceso de formación de jugadores llegado desde diferentes puntos del municipio. Hasta el momento se cuenta con más de medio centenar de inscritos. ¡Gracias! 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 Que ustedes lo pasen bien. Que disfruten mañana a la misma hora. Más actualidad del Mundo del Deporte. ¡Gracias!